Trabaja hasta hoy, yo voy a ser la próxima en salir, pero en medio de la venganza y los celos, volvió con él, volvió con su novio, perdón, ya se te olvido lo que pasó, el arco se unirá para siempre, usted porque es que se volvió con su novio, si usted está enamorada de mí, interrumpo algo, y así va esta historia. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de Hasta que la plata no se pare, nueva versión, en el próximo capítulo veremos que, en este video les traigo parte de lo que será el capítulo 48 y 49 de Hasta que la plata no se pare, los celos están que arden entre Alejandra y Méndez, es así que después que llegó a la doctora Alejandra de su viaje, Méndez se acerca a ella muy desesperado y le pregunta si volvió con Luciano, Alejandra muy confundida y después del chisme que le había dado Isabela de que Méndez se iba a casar con la pajarita, Alejandra no tuvo otra alternativa que decirle mentiras a Méndez, es así que Alejandra le dijo que si había vuelto con Luciano. Es así que para los próximos capítulos veremos que Méndez se acuesta con la pajarita, es así que después que se acuesta Méndez y la pajarita, la pajarita le da la noticia a Méndez de que está esperando un hijo de él, La pajarita llama a Méndez y le dice ya se te olvidó lo que pasó, después le termina diciendo de que está esperando un hijo de él, es así que a Méndez no le quedará más que aceptar lo que le dice la pajarita y eso va a hacer de que Méndez y la pajarita se terminen casando. Por otro lado cuando está Méndez en la oficina de la doctora Alejandra, la doctora Alejandra le dice a Méndez, trabaja hasta hoy, después le dice yo voy a ser la próxima en salir, Después Méndez le dice a Alejandra, por qué volvió con su novio si usted está enamorada de mí, Alejandra solo queda muy sorprendida al escuchar lo que le dice Méndez, Al final cuando esta parejita está a punto de besarse llega Luciano, es así que Luciano abre la puerta y dice ¿interrumpo algo? Y qué lástima para Méndez, ya que fue despedido de Ramena Autos y al final no pudo darle su último beso a la doctora Alejandra. Bueno mi gente esto ha sido todo el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, Hasta la próxima.